Hola cubalas sonrientes, ¿cómo están? ¿Estás triste? ¿Estás feliz? ¿Estás enojado? ¿Preocupado? Pon en los comentarios cómo te encuentras el día de hoy. El video de hoy tratará sobre una de las ciudades más lujosas de todo el mundo. Hoy te presento curiosidades sobre Dubai. Dubai es una metrópolis deslumbrante en los Emiratos Árabes Unidos. Es un crisol de innovación, opulencia y maravillas arquitectónicas. A lo largo de las últimas décadas ha emergido como un ícono global de modernidad y lujo. Desde rascacielos que rozan el cielo hasta las islas artificiales que desafían la imaginación. En el horizonte de la ciudad se alza el majestuoso el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo con más de 828 metros de altura. Este ícono arquitectónico es solo un ejemplo del deseo de Dubai de superar límites y establecer récords. Además, la ciudad es conocida por su afición por la construcción de las islas artificiales, como las islas Palam-Yumeray y The War, que muestran cómo la visión y la tecnología pueden unirse para transformar el paisaje. En un giro surrealista, Dubai alberga Ski Dubai, una pista de esquí cubierta dentro del centro comercial de Mall of the Emirates. Este oasis helado en medio del desierto representa la habilidad de la ciudad para crear ambientes extravagantes en cualquier lugar. Mientras tanto, el Dynamic Tower en construcción promete cambiar la forma que vemos los rascacielos al permitir que cada uno de sus 80 pisos gire de forma independiente. La policía de Dubai no se queda nada atrás en cuanto a extravagancia. Sus patrullas incluyen autos de lujo como Lamborghinis y Ferraris, añadiendo un toque distintivo a la seguridad urbana. Sin embargo, estas tentaciones son una muestra de la rápida transformación de Dubai. De un pequeño puerto a una metrópoli reluciente, la ciudad ha crecido exponencialmente en un tiempo sorprendentemente corto. Las tradiciones y la modernidad se entrelazan en Dubai de formas inusuales. Durante el Ramadán es un mes sagrado para los musulmanes. La ciudad organiza un visitar masivo en el que miles de personas pueden compartir la comida de ruptura del ayuno. Esta expresión de comunidad en medio de un entorno moderno ejemplifica la esencia diversa de Dubai. Dubai tiene una forma única de fundir el lujo con la eficiencia. Su atracción radica en el equilibrio entre la modernidad y la cultura arraigada, entre la innovación audaz y las tradiciones respetadas. A medida que el sol se pone sobre sus rascacielos relucientes y el desierto circundante, Dubai sigue siendo un faro de ambición y asombroso arquitectónico que deja a todos maravillados. ¿Tú sabías estos datos sobre Dubai? Te leo en los comentarios. ¿Alguna vez quieres viajar a Dubai? Es una de las ciudades más asombrosas de todo el mundo, ¿no lo crees? Nos vemos hasta la próxima Koala Sonrientes. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!